La calle principal de esta zona fue el lugar donde pequeños y grandes disfrutaron de Pintacaritas, el show de Carrusel y la soya pango Big Bang además de los productos que ofrecen los emprendedores, quienes agradecieron estas actividades que ayudan a potenciar su economía Bueno, por eso es muy bien que nos estén incluyendo en lo que es el emprendimiento para nosotros pues es algo que día con día luchamos para sostener a nuestra familia, sabemos muchos que fue nuestra fuente de trabajo. Se le agradece mucho a la doctora Montano pues nos incluyen, ¿verdad? Nosotros nos dan el apoyo que necesitábamos antes y que pues ahora sí se puede ver que lo tenemos Muy bien porque nos da una oportunidad para nosotros ¿verdad? Como emprendedores para salir adelante y nos ayuda a nosotros económicamente ¿verdad? Porque nosotros hacemos ver nuestros productos y la gente empieza a verlos y es una manera de cómo le explico de dar a conocer ¿verdad? nuestro trabajo La actividad denominada día navideña ha sido un completo éxito tanto para los comerciantes como para las personas que han visitado ese lugar Ahora sí se está viendo un verdadero apoyo de parte de la alcaldesa de la ciudad doctora Nersi Montano a amplios sectores de la ciudad doctora Nersi Montano alcaldesa de la ciudad de Soyapango